¿Salgo bien? Si Tengo un pedazo de grano bro Mira esto Bueno chicos estamos de vuelta aquí en una pista de baloncesto Lo que haremos es un reto de baloncesto real Porque ya se que lo echabais de menos Cuesta mucho encontrar un momento para hacerlo Pero hoy tengo un acompañado de lujo Que pasa chavalín Tenemos aquí a ByeBalas ¿Cómo estamos gente? Un nuevo youtuber de baloncesto Colega mio hace mucho tiempo Su hermano es de mis mejores amigos Aquí debajo tendréis el link de su canal Así que darle muchísimo apoyo En el video de hoy que vamos a hacer Haremos un retito de uno contra uno Pero con un handicap ¿Qué handicap se va? Vamos a tener una aplicación en el móvil Que te tira un dado Y haremos el dado Y el número que saque el dado Es el número de botes que tenemos que hacer Para hacer la canastita Exacto Ni más ni menos botes Vale vale O sea si me sale 5 no puedo hacer 4 No Vale 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 Me gusta me gusta me gusta Antes de seguir con el reto por favor chicos Dejar un buen like aquí debajo Suscribiros o no lo estáis Muchísima gente no está suscrita Estamos muy cerca de esos 300.000 suscriptores No me podéis fallar Antes del 18 de febrero Creo que cumplo 3 años Tenemos que llegar a esa cifra vale Vamos allá va 1 contra 1 contaditos Venga Tira el tijero O a triple o Tira el tijero Ves que Tira el tijero lo sabe Marta No he perdido nunca Una partida de la tijera 3, 2, 1 Ya 3, 2, 1, ya Nooo Nooo Hemos ganado Ven, 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 ven Vamos Tira el tijero lo sabe Marta No he perdido nunca Una partida de la tijera No le vas a perder esto que el reto Yo hubiera ganado suficiente Un bote Complicado Tira el 2 Tira el 2 que lo sea Tira el 2 que lo sea 0, 0, 0, 1 Era muy buen tiro Hacemos a un número Hacemos a un número de canastas Hacemos a 3 canastas Vale Voy yo Va Te desbloqueo el móvil Bueno vale Tú me desbloqueas el móvil ahora Y yo te desbloqueo la cadera ahora Aunque no lo parezca Nacho Nacho es más pequeño que yo Aunque no lo parezca lo sé Ay papá 5 botes 5 botes 5 Ya La defensa es muy fuerte ¿Cuántas tendrás? No hace Me sobraron botes No sabía que hacer con ellos Los 5 ¿Para qué quieres los 5? No sabía que hacer con los 5 botes Prefiero 3 A mi me gustan menos botes Vamos Tiramos ahora Tenemos 6 botes Un 6 significa Puedes escoger Entre hacer 6 botes Y tirar un tiro espectacular Y hacer lo que te salga de los 5 O jugar con 0 botes Vale Me gusta Vale Pues apunte de salir 6 Mira Espero que se haya visto 5 5 botes Tenemos Vamos allá Suficientes para ganar a 3 ¿Tienes contento? Con el resultado ¿Qué tal? Bueno ¡Ay! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Cuatro! ¡Tío! ¡Ah! ¡Tiene un 5! ¡Ya está! ¡Tiene un 5! ¡Un 4! ¡Un 5! ¡Un 5! ¡Un 6! ¡Un 6! ¿Alguien aquí en el vídeo lleva el 5 en la camiseta? Yo lo llevo un año ¡Número de mierda! ¡Número de mierda! Chicos Salgo lo que salgo ahora tenemos que meter Tenemos que meter 100% ¡Vale! ¡Vale! ¡Un 4! ¡Un 4! ¡Un 4! ¡Un 4! ¡Un 4 jugaremos! Un 4 jugadores Voy para atrás Cojo careiría ¡Pim! ¡Pam! ¡Pam! ¡Para entrar! ¡No! ¿Puedo pegar esto? Me he imaginado Que era el guadala Este era el LeBron por detrás Me he pegado un gorro No, 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 no He sido bueno, he sido bueno Vale, seguimos tirando No metemos ni una, estamos muy mal Vale, aquí lo tenemos Otra vez en seis, voy a hacer cero botes Y me la voy a tirar en su cara, ya veréis Me acabo de dar cuenta Que no me había dado los papeles Ahora más que con los cordones y sobruchados, eh Una estrella Esto es ridículo ¡No! ¡Ostia! ¡Vamos! ¡Entra ahí! Ha habido un poco de patinada que artístico, eh ¿Qué repetición de eso? Uno Uno, hay que llegar a tres Vamos allá A ver qué sale No puedo más, eh, con este número Cinco, luego, tío, luego, tío, es que es una mierda Bueno, así se lo voy a meter Tres, cuatro, diez, cinco ¡Ostia! ¡Vamos! El tercero lo he visto con un jala que tenía cinco ¡Saluda, nada! ¡Ja! ¡Ja! Esto es muy importante, meterle la segunda Muy importante, el segundo punto ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡Venga! ¡Cuando quieras! ¡Venga, cuando quieras! Segunda, aquí estáis perdiendo ¡Cien por cien! ¡Se que tiene botes! ¡Cien por cien! ¡Cien por cien! ¡Cien por cien! ¡Cuántas! 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 ¡Dos! Tenía cero, eh ¡Cero! A ver, te digo una cosa Estaba dudando de hacer los seis botes Ya, ya, ya Pero es que me han dejado atirado hacer cero, tío Me tengo que meter sí o sí No me vale perder ¿Vamos allá? Me encanta, me encanta este número Vamos a hacer un ganchito Un ganchito así, guapo Tienes pocos botes Tienes uno Uno o dos Puede ser Uno o dos Uno o dos Tienes uno Tienes uno Tienes uno Tienes uno Tienes uno ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mira, eh! ¡Qué poco ha quedado, eh! Tienes seis Y he dicho Voy a hacer un ganchito ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Va, que son cero! ¡Déjame! ¡Va! ¡Son cero! Dos ya no, eh No hay Sí 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 Seguimos aquí, eh Aguantando A ver que nos toca en estas Pocos, pocos Va, 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 va Va, 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 pocos Bien, bien Son dos Son dos No se lo espera Esta no la fallo Dos, ¿estás con tu botes? No muchos Por poco, ¿eh? La vida se fue por poco, la suya se ha ido por poco Es el momento que aparecen los campeones Es el momento de que me salga un 3 ¿No? Bueno, bueno, bueno Uy, no te veo muy contento, ¿eh? Me sigo muy contento, ¿eh? No pensaba que iba a penetrar Es que llevo 15, 16 años de carrera Primera vez que he ido por un plantel Ya, ya, no, ya veo, ¿eh? Y me voy a tirar, ¿no? Ya para pillarte por sorpresa Eh, chicos, este vídeo acaba aquí Espero que os haya encantado este vídeo, que lo hayáis disfrutado Dejar un buen like, que me queréis ver de vuelta Con más retos de baloncesto real Con balas, creo que le dais muchísimo apoyo a este vídeo Pero, lo que os decía es que este vídeo Si vosotros queréis, sigue en el canal de ByeBalas Que tenéis por aquí debajo Y que no dudéis a ir a ver cómo seguimos ganando El Tiltrejo sigue ganando Pero que no, no creo que lo haga, ¿eh? Chicos, deja tu like, suscríbete si no lo estás Activa la campanita para no perderte ningún vídeo Y nos vemos en la próxima El Tiltrejo Gracias por ver el video.